Bueno, situación Rocío Oliva, Maradona, otro capítulo, un viaje express sorpresivo de Rocío Oliva, aparentemente con este amigo, obvio, novio que tiene. Maradona que dicen, creo ya se fue del país. ¿Cómo fue ser que no lo vimos? Vino, estuvo y nadie lo vio. Una cosa muy rara. Pero de verdad estuvo. Dicen que estuvo, o está todavía. ¿Está seguro? Está, estuvo, vino, se fue. Estaría, estará, estará, estaría. Estarás todos los tiempos verbales. Estarás en, no sabemos. Estariese. Estare, estare. Una cuestión de... Estare, estea, estea o no estea. Incluidos, estare, ni estará, ni estará. Bueno, la que está es Morín Dinar en el móvil, que hoy tiene su presentación, su desfile de fin de año. ¿Cómo estás? Aquí estamos Carla, Rodrigo, Morín. ¿Cómo estás, linda? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo te preparás para esta noche? Ya estamos por terminar el año. Espectacular, ¿viste? Está quedando divina la calle. La verdad que ha trabajado mucho el municipio también. Así que muy agradecida del doctor Gustavo Poce y todo su equipo. Bueno, ahí nos vas a contar un poquito más de lo que vas a hacer hoy. Pero, ¿qué sabés de la no presencia de Rocío Oliva que iba a estar? Tengo entendido. Te llamó para decirte que no va. ¿Por qué? Bueno, en realidad ella me llamó ayer para decirme que me daba una mala noticia porque no iba a poder estar y que iba a tratar de ver si podía venir, pero tenía ya casi programado el viaje. Así que, bueno, el cambio de... ¿Viste? ¿Te acordás que el desfile iba a ser el jueves pasado? Claro. Y, bueno, con el tiempo, ¿viste? La lluvia, lo suspendimos para hoy. Y mucha gente también tiene sus planes, ¿no? Estamos en época... Claro, obviamente. Pero un viaje yo supongo que no se planea un día para el otro, a pesar de que uno tenga una especie de pulsión, una... Pero, ¿ella está con alguien? ¿Se va? ¿Dónde te dijo que se iba? ¿Qué te dijo? Mirá, no pude hablar demasiado porque yo estaba haciendo una nota y después la llamé y, bueno, ya no contestó. Así que, no, me va a llamar seguramente durante el día. Pero yo creo que, ¿viste? La gente que tiene una vida un poco activa, tiene a veces los viajes así rápidos y relámpagos. Les pasa, les pasa. A esa gente le pasa. Sí, no sé. Le pasa, le pasa mucho, ¿no? Vos, Rodrigo, lo sabés. Bueno, no está relámpago, no me toca. Te dicen este medio, así que... Sí, sí, por supuesto que no lo sabe. No, no es mi caso, pero obviamente que uno sabe que aparte ellos, de repente tienen este tipo de impulso, sobre todo estás al lado de Maradona. Lo que no me termina de cerrar es si es con Maradona o es ella con otra persona. ¿Por qué ella dijo que estaba soltera igual la semana pasada? ¿Qué sabés vos, de Morín? No, ella... Nada, hablamos así dos o tres palabras, ¿viste? Quedamos, bueno, ¿cuándo te casás? ¿Viste? Y no, por ahora no, vos sabés. Bueno, pero tengo ganas de hacer mis cosas. Pero ella lo adora a Diego, así que tiene un amor muy profundo con él y... ¿Pero te dijo que está separada? Cuando dice vos sabés, ¿qué sabés? No, no me dijo nada. No, a veces uno se puede dist... A ver, a ver, uno a veces se puede pelear con alguien, decir en tu pareja... Eso es normal, pero ustedes saben hace cuánto que está Diego con Rocío. Sí, lo que pasa es que con Diego nada es normal, entonces por eso nos llama la atención, porque que ella quiere hacer sus cosas, vos sabés que no es compatible con tener una relación con Diego. Digamos, tener una vida aparte de él... No, yo sí, Slavia, pero sabemos eso, pero por ahí son berrinches, cosas que pasan. Yo no sé realmente qué decirte porque en general jamás juzgué esa pareja. Pero hoy diríamos que están... A ver, por la información que nos llega a nosotros y lo que se va sabiendo y un poco en consonancia con esto que vos podés intuir o que pasa también en torno a tu destino, están en un impas. Más daría esa sensación, que más allá de sus idas y vueltas y el amor que se tienen, están en un impas. Puede ser, pero por ahí es un impas de pareja que mañana ya están juntos. Claro. Es decir, hoy ya están juntos. Yo no lo sé. Es decir, viste cuando a veces vos te peleás con tu novio, no le hablás por dos días y después te arreglás. Y acá yo hablaba de dos días. No tengo la menor idea. Igual lo que se ve un poco de afuera es que Rocío está con ganas de hacer un poco su vida, que la tenía bastante relegada porque siempre estaba como acompañándolo a él. Y medio para mí de afuera da la sensación de que le digo, te mando este besito, me voy a hacer mi vida a Argentina. No sé, quiere laburar, supimos que quiere laburar, que pidió laburo en una productora. Bueno, puede ser, ella es una chica joven y con ganas de hacer cosas. No creo que ella deje su vida sin hacer nada. Me parece como que todos tenemos ganas y en un momento el crecimiento decanta, ¿no? Y uno empieza a tener ganas de otras cosas. Morín, el vestido de novia que le hiciste en algún momento. Puede estar acompañada también. El vestido de novia que le hiciste en algún momento. Ese ya fue. Pero lo desarmaste, lo tijereaste todo. Lo vendiste. No, 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 en su momento, viste, lo hicimos, lo armamos, pero no lo terminamos del todo, así que bueno. Claro, quedó ahí, quedó en proyecto. ¿Eso fue un impulso también? Quedó ahí, quedó ahí. ¿Eso fue un impulso de nos casamos, nos casamos, hicimos vestido, todo, y qué pasó? No, no, yo creo que estaban con ganas. Y bueno, pero hay cosas y factores que pueden cambiar la opinión de Diego y de Rocío también. Pero había una fecha concreta, había una fecha concreta. Había, me acuerdo, sí. Había una fecha en aquel momento, quizás íbamos a viajar a Dubái y después hubo rumores que íbamos a viajar a Italia. Y bueno, pero después, bueno, fue cambiando. Y ahora están en esta situación bastante confusa, por cierto. Bastante confusa, pero bueno. Sí, pero viste, mañana nos traen otra sorpresa. Sí, mañana te llamo para decirte que preparas el vestido de nuevo. Obvio, puede pasar. Bueno, contanos del desfile de hoy, dónde se hace, desde qué hora. Contanos todo. Bueno, el desfile está, gracias. El desfile va a ser un sol porque se llama ADN, dinar, justamente porque, viste, es como que uno marca una diferencia en lo que es, digamos, la ropa, los géneros, el look de la ropa, ¿no? En general. Y estoy con el conjunto de mis alumnas, sabés que doy clases, y les di como la oportunidad de poder armar un desfile de 15 pasadas, el cual acompañan mi show. Y, por supuesto, que el municipio, porque yo hago estas clases con el municipio de San Isidro, me acompaña también, así que va a cantar también Lourdes, después de las chicas de bandana. Sí, sí, claro. Y van a estar, va a venir Moria, va a venir un montón de gente querida, lástima Laura que vos no podías venir. Sí, una pena, Morín, la verdad, son días, nosotros tenemos la escena de confrontados de 15 años. Pero vinieron con esto. Sí, vinimos con el móvil, pero vinieron con la... Siempre estamos contigo, obviamente, pero la verdad que hoy justo tenemos nuestra escena de despedida del año, así que estamos a full. Pero, ¿desde qué hora es la última? ¿Desde qué hora? Desde las 7 de la tarde arranca y, bueno, terminará a 8 y media, 9, ponele. Aplaudimos a Morín Dinar, gracias, Morín, te mandamos un beso. Gracias, Morín. Éxitos hoy. Gracias, gracias. Buen año. Besos, besos. Buen año. Besos, besos, Morín.